Hola a todos, he reunido para vosotros algunos vídeos que suscitan un mar de preguntas y misteriosas especulaciones. ¿Estáis listos para sumergiros en el mundo de los eventos increíbles? Entonces, darnos un like y comencemos. Los fenómenos misteriosos en el cielo siempre han captado la atención de las personas, y este vídeo no es la excepción. Vemos como un objeto no identificado se cierne sobre una pequeña ciudad estadounidense, provocando muchas preguntas y teorías. Este fenómeno parece aún más enigmático debido a la presencia de aves que vuelan alrededor del objeto. Tal comportamiento de las aves no es normal, parece como si estuvieran hipnotizadas o atraídas por algo desconocido. Cabe destacar el propio objeto, no se parece a las aeronaves tradicionales utilizadas en la aviación. También es interesante el comportamiento de las aves. Normalmente evitan objetos extraños en el cielo, pero aquí parecen mostrar un interés inexplicable. Este incidente ya ha suscitado muchas especulaciones entre ufólogos e investigadores de fenómenos anómalos. Sin embargo, el vídeo sigue siendo un misterio, y es posible que las respuestas a todas las preguntas solo las encontremos con el tiempo. Este vídeo de un festival es realmente fascinante y pone la piel de gallina. Los testigos que disfrutaban de la velada captaron accidentalmente un momento que a primera vista parece increíble. Una criatura volaba sobre ellos, recordando tanto a un humano como algo más siniestro. La forma de esta criatura es impresionante. Tiene alas que no se parecen a las de un pájaro. Parecen más grandes, más masivas y de una forma inusual. La cola también añade un toque de misterio, pero lo más extraño es su parecido con una figura humana. Lo visto es difícil de explicar desde el punto de vista de la ciencia convencional. La criatura aparece solo por unos breves momentos, se mueve rápidamente y en silencio, y luego desaparece en la noche, dejando a los testigos conmocionados y con muchas preguntas. ¿Podría ser esto solo una ilusión o algún tipo de engaño óptico? Es poco probable. Este vídeo ha generado intensos debates. Algunos creen que puede ser una manifestación de antiguas leyendas o seres folclóricos, como las gárgolas o el hombre polilla. Figuras mitológicas que supuestamente viven entre nosotros, pasando desapercibidas. Otros sugieren que podría ser una criatura venida de otra dimensión o tiempo. Este vídeo del bosque parece una escena de una película de ciencia ficción, pero en realidad es una grabación hecha por un testigo. En el encuadre aparece una enorme criatura comiendo tranquilamente hierba, y su apariencia realmente provoca escalofríos. Recuerda a un dinosaurio, un cuerpo masivo, un cuello largo y, lo más sorprendente, las espinas alineadas a lo largo de su espalda. Da la impresión de que estamos presenciando una era prehistórica revivida. Esta criatura no se parece a los animales modernos. Su tamaño es simplemente colosal. Se mueve lentamente y con calma, como si no notara su entorno, completamente absorto en el proceso de comer vegetación. Las espinas en su espalda probablemente le sirven de protección, como lo hicieron con algunos dinosaurios herbívoros hace millones de años. Sin embargo, en nuestra época, ver una criatura así es algo increíble, y es por eso que el vídeo ha atraído de inmediato la atención de investigadores y ufólogos. Algunos sugieren que podría ser una nueva especie de animal que solo se asemeja a los dinosaurios en apariencia. Otros están convencidos de que es una prueba de la existencia de fósiles vivientes. Los escépticos creen que el vídeo es falso. ¿Y tú qué opinas? Este vídeo de la costa, en el que un testigo capturó una extraña criatura saliendo del agua, realmente corta la respiración y genera muchas preguntas. La costa rocosa, el sonido de las olas, y de repente aparece algo que claramente no se parece a los habitantes marinos habituales. La criatura sale del agua moviéndose torpemente como si no estuviera acostumbrada a la tierra. A primera vista recuerda a un humanoide, bípedo, con contornos corporales humanos. Pero hay algo en su apariencia que se ve completamente antinatural y aterrador. No tiene la ropa ni los objetos que asociamos con los humanos, lo que solo intensifica la sensación de que estamos ante algo distinto. Aún más enigmático es su comportamiento. La criatura actúa con cautela, como si comprendiera que está en un entorno ajeno, pero al mismo tiempo se esconde rápidamente fuera de la vista. Ese nivel de consciencia y coordinación en sus movimientos hace pensar que podría no ser simplemente un habitante marino cualquiera, sino algo más inteligente. El siguiente vídeo nos muestra cómo, dentro de un contenedor metálico, posiblemente de transporte, se encuentra una criatura humanoide. Claramente se comporta de manera anormal. Sus movimientos son bruscos, antinaturales, y su mirada parece vacía y desprovista de consciencia, como los zombies que estamos acostumbrados a ver en las películas. El contenedor en el que lo mantienen está cerrado y bien aislado, lo que sugiere que esta criatura representa una seria amenaza para quienes la rodean. Es posible que la descubrieran y la cerraran aquí para evitar que escapara. A simple vista parece humana, pero el estado de su cuerpo y piel indica que es algo completamente diferente. Su piel está pálida, como si hubiera comenzado a descomponerse, y sus movimientos son caóticos, como si no pudiera controlar completamente el cuerpo. Vale la pena prestar atención al comportamiento de la criatura. Claramente es consciente de su encierro e intenta escapar. Sus golpes contra las paredes del contenedor parecen inútiles, pero no obstante, son persistentes, como si actuara puramente por instinto y no de manera consciente. Surgen muchas preguntas. ¿Cómo llegó esta criatura al contenedor? ¿Qué le pasó antes de ser capturada? Los teóricos sugieren que es el resultado de algún experimento biológico o químico que salió mal. Hay otro vídeo en el que un testigo captó algo que parece un zombie corriendo por la calle. A primera vista parece una persona, pero al observar más de cerca, es evidente que algo no está bien. La criatura corre por la calle sin prestar atención al entorno, como si actuara de manera automática, instintivamente. El zombie escala con sorprendente agilidad, lo cual resulta especialmente extraño, ya que estos seres suelen ser representados como lentos y torpes. Aquí vemos todo lo contrario, rapidez y determinación, como si estuviera tratando de esconderse o huir. Podría ser una persona bajo los efectos de fuertes drogas psicotrópicas o en un estado de estrés extremo, que exteriormente y en su comportamiento recordaba a un zombie. Sin embargo, tal nivel de desorientación, movimientos caóticos pero rápidos y la total falta de reacción hacia el entorno, hacen dudar de una explicación simple de lo visto. Este caso fue captado por una dashcam y simplemente tienes que verlo. De repente, justo frente al automóvil, surge algo desde el suero que no encaja en las nociones habituales sobre el mundo. Una criatura, que en forma recuerda vagamente a un insecto gigante, literalmente emerge de la Tierra. Lo primero que se piensa al ver esto es que podría ser un extraterrestre o un alienígena que se escondía bajo Tierra. También existen teorías más terrenales. Los escépticos aseguran que este vídeo es falso, ya que un evento de tal magnitud habría causado un impacto global y habríamos visto discusiones no solo entre los entusiastas de lo paranormal, sino también en fuentes oficiales, en canales de noticias, círculos científicos e incluso a nivel gubernamental. A primera vista, todo parece bastante ordinario. Un chico muestra su boca a la cámara, demostrando que no tiene dientes ni colmillos inusuales. Todo parece normal, hasta que ocurre algo inexplicable. Sus colmillos comienzan a crecer literalmente ante nuestros ojos. Lentamente y de forma gradual, los colmillos superiores del chico se alargan, convirtiéndose en afilados dientes como los de un verdadero vampiro. Este proceso parece completamente inexplicable y muchos espectadores quedaron impactados por esto. Es importante señalar que el chico no oculta las manos y claramente no usa ningún dispositivo adicional o prótesis. Todo ocurre de manera natural, como si sus colmillos realmente estuvieran creciendo desde su boca. La cámara se enfoca en su rostro y no hay signos visibles de edición, lo que dificulta aún más a los escépticos que intentan explicar esto como un truco. ¿Crees que esto es posible en la realidad o es algún tipo de ilusión? Esta grabación de la Dascam de un coche patrulla es una de las historias más enigmáticas y aterradoras que han llegado a internet. Este viejo vídeo ha generado muchos rumores y teorías, pero su contenido sigue planteando muchas preguntas y debates entre los usuarios. Los oficiales se acercan al coche, aparentemente para verificar los documentos o averiguar el motivo de la parada. Sin embargo, en lugar de un conductor o pasajeros, las puertas se abren y del maletero del automóvil comienzan a salir extrañas criaturas de baja estatura, que recuerdan a gnomos por su apariencia. Inmediatamente atacan a los policías, provocando un verdadero caos en la escena. En el vídeo se puede ver como uno de los oficiales intenta retroceder, pero las criaturas lo rodean, atacando desde varios lados. Algunos expertos sugieren que encuentros con seres desconocidos no son tan raros, pero simplemente no suelen ser captados. Según ellos, este vídeo podría ser una prueba importante de que en la Tierra existen formas de vida que aún desconocemos. El siguiente vídeo genera auténtico desconcierto y preocupación. Fue grabado por un testigo en un centro médico. Lo que sucedió después está completamente fuera de lo común. Una persona con una bata blanca, aparentemente un médico o empleado del centro, en lugar de usar las escaleras o el ascensor, decide subir al segundo piso de una manera inesperada. Se agarra una columna y comienza a trepar rápidamente con destreza. Esto parece extraño e incluso algo inquietante, ya que tal comportamiento no es característico de una persona normal, especialmente de alguien que trabaja en el sector médico. Muchos espectadores inmediatamente especulan que lo que vemos podría ser algo más que un simple humano. Existe la teoría de que podría ser un ser con habilidades no humanas. Otra teoría sugiere que se trata de tecnologías experimentales o mutaciones que permiten a una persona manifestar habilidades físicas inusuales. Si asumimos que realmente era un empleado del centro médico, es posible que estuviera involucrado en algún experimento secreto que le otorgó tal fuerza y agilidad. Estas historias son comunes en las teorías de la conspiración, y este vídeo podría ser una confirmación de tales hipótesis. Este vídeo, grabado en la oscuridad, en el que los testigos captaron una extraña criatura que emite sonidos lastimeros, sumerge a los espectadores en una atmósfera de inquietud y misterio. La criatura en sí se ve tan inusual que de inmediato surge la idea de que tiene un origen extraterrestre. Su forma y comportamiento no se parecen a ningún animal o ser humano conocido por la ciencia. Muchos que han visto este vídeo creen que estamos ante una criatura alienígena. Los investigadores de fenómenos paranormales sugieren que estos sonidos podrían ser un intento de comunicación. Los escépticos, como siempre, consideran versiones alternativas. Afirman que los sonidos extraños podrían haber sido editados intencionalmente para crear un efecto de terror, y que el extraterrestre podría ser falso. ¿Tú qué opinas? Los dragones siempre han sido parte de mitos y leyendas en muchas culturas de todo el mundo, pero verlos en la realidad es algo increíble y fantástico. En el vídeo, el dragón se asemeja a la imagen clásica, un cuerpo enorme, alas largas y una cola. Este tipo de vídeos suele generar debates, y la gente trata de entender si la existencia de tal criatura es posible en la vida real. Los creyentes sugieren que los dragones pudieron haber existido en tiempos antiguos, y que tal vez algunos sobrevivieron hasta nuestros días escondidos en lugares inaccesibles del planeta. Sin embargo, la mayoría de los espectadores están convencidos de que estos vídeos son falsos. ¿Qué piensas tú? En el siguiente vídeo, un testigo de España captó algo increíble. La criatura se ve extremadamente inusual y aterradora. Sus largos y delgados brazos, sus piernas cortas y su gran cabeza con varios ojos evocan de inmediato la idea de un origen extraterrestre. El ser se comporta de manera extraña, como si estuviera explorando el entorno o él mismo estuviera confundido. En un momento nota al operador de la cámara e intenta esconderse, una de las hipótesis más populares es que esta criatura podría ser un explorador alienígena que fue sorprendido durante una misión en la Tierra. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta conclusión. Los escépticos inmediatamente sugirieron que el vídeo podría ser falso. Las tecnologías modernas permiten crear imágenes y animaciones por computadora de manera realista, lo que podría haber sido utilizado para crear a esta criatura. Este vídeo, en el que un pedazo de carne en un plato de repente comienza a moverse y luego se cae por sí solo, causa verdadero asombro y confusión. El trozo de carne comienza a moverse como si tuviera voluntad propia. Poco a poco, después de varios movimientos bruscos, cae del plato, dejando a la gente desconcertada. Muchos creen que el vídeo podría haber sido preparado o que alguien fuera de cámara utilizó un hilo invisible u otra herramienta para mover la carne. Algunos usuarios de internet incluso fueron más allá y sugirieron que podría estar relacionado con ciertos cambios de presión o temperatura, lo que hizo que la carne se repeliera de la superficie del plato. Sin embargo, tales explicaciones siguen siendo bastante especulativas, ya que incluso desde un punto de vista científico, el movimiento del pedazo de carne parece demasiado complicado para explicarlo exclusivamente por factores físicos. En este vídeo se ve como una figura se mueve lentamente sobre la superficie del agua, dando la impresión de que una persona realmente camina sobre el agua como en las historias bíblicas o los mitos. Esta escena provoca tanto asombro como admiración mística, ya que la violación de las leyes de la física, especialmente una tan fundamental como la gravedad, parece imposible. La persona, en el vídeo, camina tranquilamente sin mostrar esfuerzos visibles para mantener el equilibrio, lo que hace que lo sucedido sea aún más extraño. Existe una teoría de que el lago estaba cubierto de hielo, aunque no había nieve a su alrededor. ¿Crees que algo así podría ser posible? Este vídeo, en el que se graba una extraña criatura que parece una sirena, se ha convertido en un verdadero fenómeno entre los aficionados a la mística y las leyendas marinas. El evento tiene lugar en un muelle, donde los testigos ven una figura inusual sentada al borde del agua. La aparición de la criatura, que parece una sirena, provocó un gran debate entre los usuarios de internet. Para aquellos que creen en la existencia de sirenas u otras criaturas mitológicas marinas, este vídeo se convirtió en la tan esperada prueba de que las leyendas antiguas podrían basarse en hechos reales. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que el vídeo sea preparado o editado. Los especialistas en efectos visuales señalan que la criatura podría haber sido animatrónica o criada con CGI, especialmente considerando sus movimientos fluidos y su rápido sumergimiento en el agua. En el siguiente vídeo, se ve como un ave se acerca a la cámara, pero hay un detalle muy extraño. No mueve sus alas en absoluto. Aparentemente, para cualquier ave, volar sin mover las alas sería imposible, especialmente a tan corta distancia, donde generalmente se requieren batidos de alas frecuentes para mantener el equilibrio y la velocidad. Pero aquí vemos algo inexplicable. El ave parece flotar, suspendida en el aire como si fuera controlada por una fuerza invisible. La explicación que viene a la mente es un fallo en la cámara. A veces, las cámaras de vigilancia graban con frecuencias de fotogramas distintas, lo que provoca el llamado efecto de congelación. Sin embargo, muchos usuarios afirman que podría haber sido un fallo en Matrix. Aunque muchos tienden a buscar explicaciones racionales, las imágenes siguen dejando preguntas sin respuesta. El siguiente vídeo fue grabado a poca profundidad con un equipo subacuático. Muestra una criatura misteriosa que de inmediato atrajo la atención de los investigadores, ya que nunca antes se había visto algo similar. Los aficionados a los fenómenos paranormales rápidamente sugirieron que podría tratarse de una criatura de origen extraterrestre o de representantes de civilizaciones profundas que se esconden en lugares inaccesibles para los humanos. Afirman que formas de vida tan inusuales podrían existir en las profundidades del océano, ya que los científicos aún han explorado solo una pequeña parte del océano mundial. Las criaturas bioluminescentes en el océano no son raras, pero generalmente se conocen como organismos bioluminescentes, que son especies marinas que utilizan la luz para repeler a los depredadores o atraer presas. Sin embargo, la criatura en el vídeo no se parece a los conocidos representantes de especies bioluminescentes. Sus dimensiones y forma parecen demasiado extrañas como para ser un simple pez o medusa de aguas profundas. Este vídeo, en el que testigos grabaron un coche en posición vertical, suspendido en la carretera, se volvió viral y causó una ola de debates. El automóvil parece estar completamente intacto, sin señales de un accidente u otros daños que pudieran explicar cómo llegó a estar en esa posición. Esto plantea una gran cantidad de preguntas. ¿Cómo pudo el coche llegar a estar en posición vertical y qué lo mantiene en su lugar? El vídeo deja muchas preguntas sin respuesta y ninguna de las teorías ofrecidas hasta ahora ha dado una explicación definitiva de lo sucedido. En la grabación se ve como una tapa de alcantarilla o pozo técnico comienza a moverse, elevándose como si algo desde abajo estuviera intentando desplazarla, pero no se ve a ninguna persona ni animal alrededor que pueda explicar este movimiento. Este fenómeno en sí mismo parece inquietante y extraño, ya que las zapas de alcantarilla suelen ser bastante pesadas y se necesita un esfuerzo considerable para moverlas. Algunas personas inmediatamente recordaron historias sobre extrañas criaturas que podrían vivir en las redes subterráneas de la ciudad. Entre los aficionados a los fenómenos paranormales, se cree que en los sistemas de alcantarillado y drenaje de las grandes ciudades pueden esconderse criaturas extrañas o incluso mutantes. En la siguiente grabación se ve como un avión se transforma en un robot. Los espectadores quedaron sorprendidos por la posibilidad misma de que algo así pudiera ocurrir en la vida real. Esto parece más bien una escena de una película de ciencia ficción sobre Transformers, pero el testigo afirma que este vídeo no tiene nada que ver con la industria cinematográfica ni los efectos especiales. Sin embargo, surge de inmediato la pregunta, ¿qué tan real es esto? A menudo este tipo de vídeos se graba como una broma para generar revuelo en internet. Si es así, los criadores del vídeo habrían hecho un trabajo increíble al integrar el robot en el mundo real. Sin embargo, dejando de lado la idea de un posible montaje, algunos sostienen que podría ser un prototipo de un desarrollo militar secreto. Las tecnologías actuales están avanzando a pasos agigantados y no se descarta que exista maquinaria que aún no podemos observar en la vida cotidiana. Este vídeo fue grabado durante una tormenta en China. Los testigos grabaron algo, o alguien, que se encontraba alto en el cielo. Alrededor de la figura brillaban rayos, creando una atmósfera misteriosa y ominosa. No está claro qué era exactamente, una persona, un ser o algún objeto, pero la figura claramente atraía rayos hacia sí como si manipulase la energía de la tormenta. Podría tratarse de una persona con habilidades sobrenaturales, capaz de controlar los elementos de la naturaleza o incluso absorber rayos. Los defensores de esta teoría mencionan historias y leyendas de personas que supuestamente pueden controlar descargas eléctricas. Tal vez era uno de esos seres. Los escépticos creen que este fenómeno se puede explicar científicamente. La figura pudo haber sido confundida con una persona o criatura debido a la percepción distorsionada durante los destellos de los rayos y el movimiento del aire. En el cielo, especialmente durante una tormenta, la visibilidad se distorsiona y las brillantes ráfagas de luz pueden generar ilusiones. En este caso, tal vez fuera una nave aérea. ¿Qué piensas tú? Este vídeo, en el que una madre entra a la habitación de su hijo dormido y lo encuentra levitando sobre la cama, provoca tanto horror como desconcierto. Este tipo de fenómenos se asocia a menudo con fuerzas místicas o sobrenaturales. Muchas personas rápidamente pensaron en el fenómeno del poltergeist o la posesión, en el que una persona puede levitar como si fuera controlada por una fuerza invisible. A favor de las explicaciones místicas está el hecho de que el niño, durante la levitación, parece estar profundamente dormido o incluso en trance. Esto refuerza la teoría de la intervención de fuerzas del más allá. La madre que grabó este momento claramente estaba sorprendida y aterrada por lo que vio, y su reacción hace que el vídeo sea aún más convincente. Incluso si es un montaje o una falsificación, la idea misma de un niño levitando despierta fuertes emociones y hace pensar en la naturaleza de los fenómenos paranormales. Este vídeo grabado por un testigo en Malasia impacta por su contenido misterioso. En él se captura una gigantesca criatura, similar a una polilla o mariposa que flota entre las nubes. La primera teoría que viene a la mente de muchos espectadores es que podría ser un créptido, una criatura desconocida para la ciencia, de la que se han hecho rumores pero que aún no ha sido captada por métodos científicos. Existen muchas historias sobre enormes criaturas aladas que aparecen en diversas culturas de todo el mundo. Otra teoría sugiere un origen extraterrestre para la criatura. Un ser gigante con aspecto de insecto apareciendo en el cielo podría ser alguna forma de vida extraterrestre que accidentalmente o de manera intencional llegó a la Tierra, pero tampoco se puede descartar la posibilidad de que sea un montaje de vídeo. Este vídeo comienza con un incidente increíble y espeluznante. Dos chicos accidentalmente se convierten en testigos de cómo algo extraño e inexplicable cae del cielo cerca de ellos. Intrigados deciden acercarse y grabar este fenómeno inusual. Justo en ese momento ocurre lo más espantoso. De repente del objeto salta una criatura claramente no humana. Su figura delgada, extremidades largas y forma extraña y alienígena de la cabeza crean de inmediato una atmósfera de horror. Antes de que los chicos puedan comprender lo que está sucediendo, la criatura se abalanza sobre uno de ellos. Los defensores de la teoría de los ovnis señalan que el ataque podría haber sido una reacción defensiva de la criatura. Tal vez simplemente se defendía tras el accidente. Otros espectadores sugieren que el vídeo podría ser parte de algún experimento secreto, quizás militar. Aún se desconoce qué ocurrió con los chicos. Estaban cubiertas por hordas de pequeñas criaturas. Esta escena genera gran preocupación y temor, especialmente teniendo en cuenta el lugar en el que ocurrió. Muchos espectadores inmediatamente pensaron en relatos bíblicos donde las invasiones de insectos sirven como presagio o castigo divino. Algo similar se asocia con mitos y profecías. Sin embargo, también hay quienes buscan explicaciones más terrenales. Tal vez los insectos fueron atraídos por ciertas condiciones, como un cambio climático o un cambio brusco de temperatura dentro del templo. A pesar de esto, una invasión de tal magnitud en tan poco tiempo parece demasiado extraña e inexplicable, lo que hace que este vídeo sea aún más aterrador y misterioso. Este vídeo, grabado en un club de computadoras común, comienza con fallos técnicos inexplicables. Las pantallas comienzan a parpadear, las computadoras se congelan y la tecnología parece salirse de control. Los testigos, aterrados, salen corriendo a la calle, y allí ocurre algo completamente increíble. Notan un objeto enorme en el cielo. La nave tiene una forma que recuerda a las naves extraterrestres de la ciencia ficción. Tal espectáculo, como una enorme nave vertical, ciertamente evoca asociaciones con películas famosas en las que la humanidad enfrenta una invasión alienígena. Sin embargo, las afirmaciones de que este vídeo es real y no un engaño, aumentan el interés en el tema. Los testigos que grabaron el evento claramente estaban en pánico, y sus reacciones parecen genuinas, lo que añade credibilidad al vídeo. Sin embargo, muchos comentaristas sugieren que podría ser una falsificación o una edición de alta calidad. En este vídeo, los testigos grabaron algo extraño y preocupante. Una enorme criatura voladora se posó repentinamente sobre una torre de televisión, algo que no se parece en nada a un pájaro común. Su tamaño y forma llamaron inmediatamente la atención. Una de las teorías más populares entre aquellos que creen en lo sobrenatural es que se trata de un críptido, un animal desconocido para la ciencia que rara veces observado por las personas. Por supuesto, los escépticos no han quedado fuera esta vez. Ellos proponen explicaciones más terrenales, sugiriendo que la criatura podría ser simplemente un ave de gran tamaño filmada desde un ángulo inusual, lo que hace que se vea más grande de lo que es en realidad. ¿Qué opinas tú? Recientemente han aparecido en internet vídeos donde los testigos capturan un fenómeno extraño, una sustancia negra y peculiar en el cielo. Los usuarios de la red están discutiendo activamente la naturaleza de este fenómeno, proponiendo diversas hipótesis. Los expertos sugieren que podría tratarse de un tipo raro de nube conocida como escuz o panus. Estas nubes se forman a baja altura y tienen una estructura rota y oscura. Suelen aparecer debajo de nubes estratificadas o cúmulo nubladas y pueden parecer masas oscuras en el cielo. Hasta el momento no hay una explicación definitiva para este fenómeno. Tal vez sea un raro fenómeno natural o una ilusión óptica. En este vídeo, un chico demuestra habilidades sorprendentes que dejan sin aliento. Al principio el chico usa sus manos para extraer una enorme roca del suelo, una escena que ya parece increíble, pero lo más impresionante viene después. Esta vez la piedra parece obedecer su voluntad. El chico se concentra y la roca comienza a elevarse por sí sola, como si fuera movida por una fuerza invisible. Esta visión es profundamente impactante, generando muchas preguntas sobre la naturaleza de lo que está ocurriendo. Las explicaciones posibles varían desde teorías sobre poderes ocultos de la mente, hasta suposiciones sobre nuevos métodos para controlar la materia. Claro que los escépticos podrían tener dudas y probablemente sugerirán que se trata de manipulaciones hábiles o cables ocultos. Sin embargo, no se observan señales evidentes de falsificación en el vídeo, lo que agrega intriga al acontecimiento. Recientemente, numerosos testigos en los Estados Unidos fueron testigos del aterrizaje real de un ovni. El vídeo se difundió rápidamente en TikTok, ya que la gente realmente no entendía lo que estaba sucediendo. El evento más interesante fue registrado en la playa. Allí se encontró a un humanoide, yacía sin moverse en el lugar donde se observaron destellos de luz. La zona fue rápidamente acordonada y todas las huellas fueron ocultas a la vista de las personas. Hasta el momento hay poca información sobre lo sucedido, solo se sabe lo que los testigos lograron capturar. Sin embargo, las noticias declararon que la situación está bajo control y no hay razones para preocuparse. Aparentemente intentaron ocultar los eventos, pero demasiadas personas ya han visto lo que ocurrió. Probablemente todo será clasificado y nunca conoceremos la verdad. Este extraño vídeo fue grabado en Brasil, cerca del río Amazonas. En la grabación podemos observar cómo un chico descubre una criatura aterradora en el río. La criatura tiene un tamaño pequeño y su origen permanece desconocido. Muchos usuarios tienden a pensar que es una pequeña sirena, ya que se puede ver claramente una cabeza humana y una cola de pez. El autor del vídeo llevó consigo a esta criatura y seguramente la investigará. Sin embargo, hasta ahora no hay información disponible sobre ella. Ahora observemos este vídeo. Fue capturado por la cámara del tablero. Vemos algo realmente increíble. Una nave imperial que se supone que se estrelló y aterrizó directamente en la carretera. Junto a la nave dañada se pueden ver dos cazas imperiales. Están observando tranquilamente los autos que pasan. Estarás de acuerdo en que la situación es bastante extraña. Podrían ser tomas de una película o son escenas reales grabadas por un testigo. ¿Qué piensas? En este vídeo suceden eventos realmente misteriosos. Todo tiene lugar dentro de un hotel y los eventos que siguen parecen bastante extraños. Las alas comienzan a crecer desde la espalda de la chica y ella ataca al chico mordiéndolo. Evidentemente representa a un vampiro, ya que cualquier otra explicación parece poco probable. Este es uno de los vídeos más sorprendentes donde presumiblemente se ha capturado a un vampiro. Sin embargo, no todos los usuarios de la red creen en la autenticidad de estos materiales. Echa un vistazo a este asombroso vídeo. Los grandes tentáculos de un kraken agarraron a un hombre e intentaron llevárselo. Es sorprendente cómo levanta a las personas con facilidad. También hay testigos desde otro ángulo y queda claro que esto se asemeja más a un pulpo gigante. Sin embargo, dudo que puedan ser de ese tamaño. Tal vez fue algo así como una atracción donde se podía ver a un kraken en vivo, pero probablemente después de ese incidente fue cerrado. ¿Qué tan creíble crees que es este vídeo? Recientemente la gente descubrió a un humanoide y subió otro vídeo con él. Resulta que lo llevaron a casa. Mira lo que le comenzó a suceder por la noche. Comenzó a girar alrededor de su eje emitiendo luz verde. Según ellos, no entendían lo que estaba sucediendo. En los comentarios, muchos afirman que todo esto era un fraude y que este androide no era real. Por ahora sigue siendo un misterio si esto es cierto o no. Este extraño vídeo es difícil de describir de alguna manera. Apareció en la red hace muy poco y ha impresionado a muchos usuarios. En el vídeo se muestra al papa romano que estira la piel de su rostro. Sin embargo, no todos los usuarios creyeron esto. Muchos piensan que no parece ser realista. Este vídeo hace que uno se pregunte, ¿realmente estamos viendo al papa romano o tal vez es algún impostor? En TikTok se pueden ver vídeos con el juguete Woody que ha cobrado vida. En esta ocasión fue un paso más allá y al parecer se hizo amigo de un perro. Este perro claramente sabe algo. Mira su mirada. Woody claramente no quiere ser visto por la gente. Por eso se apaga cada vez que ve a una persona. Pero parece que se lleva bien con el perro. Aún no está claro cómo lo hace. Creo que este juguete necesita ser investigado, ya que no parece ser un montaje en absoluto. Recientemente se grabó un vídeo impactante por su desconocimiento. Un hombre paseaba por la bahía en Grecia y se encontró con una nave espacial extraterrestre. Se supone que estaba recogiendo tierra para investigaciones. La forma de esta nave es antinatural y veo algo así por primera vez. Después de pasar solo unos minutos en la orilla, comienza a elevarse y pronto desaparece entre las nubes. ¿Cómo pudo despegar? No tiene motores ni alas y se elevó verticalmente como un helicóptero. Los humanos no tienen esa tecnología y si este vídeo es real probablemente fueron extraterrestres. Ahora prestemos atención a otro episodio. En el centro de atención hay una puerta. La madre desprevenida estaba filmando a su hijo con un sombrero divertido. De repente algo extraño se coló accidentalmente en el objetivo de la cámara. La criatura desconocida era de baja estatura y tenía una apariencia oscura. Pasó volando a gran velocidad y será difícil distinguirla. Sin embargo, muchos están convencidos de que fue algo paranormal. Los reporteros de la Corporación Sudafricana de Radiodifusión capturaron en vídeo un evento misterioso durante una entrevista con el jefe de obra. En el fondo se ve a una anciana con una capa negra en la cabeza y un abrigo blanco caminando y desapareciendo repentinamente, volviéndose cada vez más transparente. Algunos afirman que fue un espíritu capturado en cámara. Sin embargo, también es posible que sea simplemente una edición. Un grupo de investigadores de fenómenos paranormales se embarcó en una expedición a un hospital psiquiátrico abandonado, pero su sensación de miedo no tenía límites cuando se encontraron con esta chica. Ella estaba sentada en una habitación completamente vacía. Podemos ver el miedo en su rostro. Pronto esta paciente muestra su entidad. Sus ojos se vuelven oscuros, su boca se abre a dimensiones increíbles. Lo que sucedió después nadie lo sabe. No hay información sobre el vídeo. Este extraño vegetal fue encontrado por un turista que paseaba por uno de los parques nacionales y notó una planta extraña. Luce aterrador debido a los brotes de forma extraña que se asemejan a manos humanas. Los expertos en botánica, al ver las imágenes de esta planta, quedaron completamente sorprendidos e incapaces de entenderlo, ya que se encontraron con este fenómeno asombroso por primera vez. Anthony Coy es un investigador de fenómenos paranormales y asegura que el vídeo es auténtico. Él demuestra de manera convincente que entre nosotros viven entidades de otras dimensiones. Un objeto brillante flotaba sobre la carretera. Anthony asegura que él y sus amigos se han encontrado con esto en varias ocasiones. La criatura medía aproximadamente medio metro de altura y se parecía mucho a una medusa. Además, según el autor, puede disolverse en el aire y materializarse en otro lugar. Se mueve de manera extraña en el aire y emite una luz azul. En este momento los científicos se han interesado en el vídeo y lo están investigando. Recientemente en la red apareció un vídeo que desconcertó a todos. Un objeto inexplicable que cambia de forma fue avistado en el cielo. En el vídeo este objeto volador no identificado comienza a transformarse y cambiar de forma, pasando de una posición vertical a una horizontal. Los comentaristas en línea creen que en este vídeo se ha capturado a un representante de una forma de vida extraterrestre que habita en las capas superiores de la atmósfera. Sin embargo, los investigadores creen que se trata de un raro fenómeno natural causado por la interacción de diferentes capas de aire. Este corto vídeo fue grabado en Yakutia. El autor logró capturar una misteriosa anomalía. Los animales se quedaron inmóviles. Dos perros están parados uno frente al otro, sin signos visibles de vida. Las opiniones de los usuarios se dividen. Algunos afirman que son solo muñecos, mientras que otros insisten en que es un fallo en Matrix. ¿Qué opinas al respecto? Recientemente una organización dedicada a la búsqueda del Yeti recibió una grabación de vídeo única en la que se capturó una misteriosa criatura llevando a un niño en brazos. Los investigadores afirman que es el Yeti cruzando un río y sosteniendo a un niño. El vídeo se volvió viral instantáneamente en las redes sociales y acumuló una gran cantidad de reproducciones. Se han generado debates en línea sobre si realmente es esa legendaria criatura que a menudo se ve en los bosques de América del Norte. El autor del vídeo afirma que su primo notó esta extraña figura mientras navegaba en kayak por el río y decidió grabarlo en vídeo. Inmediatamente después compartió la grabación con especialistas para obtener su opinión. Ellos creen que es un verdadero Yeti. ¿Y tú qué piensas? Muchos de vosotros quizás hayáis oído hablar de numerosos casos de desaparición de ganado bovino grande que no tenían una explicación lógica, excepto la teoría de que los extraterrestres secuestran a los desafortunados animales. En este vídeo, durante la noche, en uno de los tablos de una granja, se registró un caso similar. Vemos como una vaca cae rápidamente desde una altura sobre el techo dañándolo. Muchos no pueden darle ninguna explicación, excepto que los extraterrestres secuestraron a la vaca. ¿Qué más podría arrojar una vaca desde arriba? Este vídeo realmente provoca pensamientos inquietantes. La transmisión en vivo de noticias en uno de los canales de televisión estadounidenses estaba a punto de terminar. El presentador acababa de informar sobre el pronóstico del tiempo, cuando de repente apareció una extraña y aterradora criatura detrás de él. Esta criatura se asemejaba a un insecto, pero era mucho más grande. Tenía un cuerpo alargado, alas largas y patas. La criatura parecía una mariposa o una langosta. Uno de los televidentes decidió compartir este momento interesante y envió la grabación a los ufólogos locales. Después de analizar el vídeo, no pudieron determinar la naturaleza de la criatura. Algunos creen que es extraterrestre, mientras que otros están seguros de que es simplemente un insecto gigante que apareció accidentalmente en la grabación. El autor de este vídeo descubrió una misteriosa anomalía en su caldera. Esta anomalía le permitía realizar saltos que alcanzaban una altura de aproximadamente 2 metros. Es posible que sea solo una edición bien hecha. Sin embargo, hay personas que afirman haber experimentado fenómenos similares. ¿Es posible que en algunos lugares anómalos la fuerza de la gravedad realmente permita realizar saltos tan inusuales? Deja tus comentarios si tienes experiencia con situaciones similares. Este breve vídeo fue grabado por turistas en Egipto mientras viajaban por la carretera junto a las pirámides. Pudieron presenciar lo siguiente. Una gigantesca estructura flotaba cerca de la pirámide girando alrededor de su eje. Otro vídeo interesante muestra a un grupo de turistas cerca de la pirámide de Keops. Se encontraron con numerosas naves extraterrestres. Observamos dos naves cuya estructura nos recuerda objetos ya vistos. También se pueden ver al menos cuatro objetos voladores no identificados en el fondo. Sin embargo, lo más aterrador, debido a su desconocimiento es una enorme nave en forma de pirámide. la pirámide de veio. La pirámide de Bebuboo offices en el fondo. Drillo Jofilm espíritu en el fondo nos tenemos. Al acercarse a la pirámide, esta nave abre la plataforma inferior y podemos ver su interior. En las paredes laterales se pueden ver numerosas luces naranjas y, más cerca de la base, un brillante resplandor blanco. Después de un tiempo, aterriza directamente en la pirámide, cubriéndola por completo. Los usuarios en línea están convencidos de que esto no es una casualidad, sino que las pirámides fueron construidas precisamente por esta raza alienígena, utilizando naves voladoras en forma de pirámide. También afirman que las pirámides egipcias podrían haber servido como alguna especie de base para ellos. Pero estas son solo conjeturas de los usuarios y es completamente posible que el vídeo sea falso. Encontrarse con entidades sobrenaturales es más fácil de lo que parece. Un aficionado a lo paranormal, llamado John, decidió dejar una cámara durante la noche en un edificio abandonado, rodeado de leyendas sobre una aterradora criatura de origen desconocido. Las cámaras lograron capturar a esta criatura. La criatura tenía una forma corporal y una cabeza humanas. Sin embargo, su piel pálida, sus ojos brillantes y posiblemente cuernos indicaban claramente un origen animal. Muchos también afirman que era el reik. ¿Qué opinas al respecto? Un residente local de la ciudad de Wuhan, China, logró capturar en la cámara de su teléfono una criatura que se asemeja fuertemente al mítico dragón chino. Según Chang, estaba en casa filmando el cielo nublado con truenos. De repente, acompañado por un rayo, notó un extraño contorno alargado. Ahora, su objeto de grabación era un dragón que volaba alto en el cielo y a veces era visible bajo los destellos de los relámpagos. Por supuesto, el vídeo podría resultar ser una falsificación. Sin embargo, muchos usuarios creen que en China realmente podrían existir dragones reales. El siguiente vídeo fue grabado en un supermercado de Estados Unidos. Probablemente la chica no esperaba encontrarse con algo paranormal. Al acercarse al estante y tratando de ponerse de pie para tomar lo que necesitaba, ella simplemente resbala y cae al suelo, como si algo o alguien invisible la hubiera empujado. Esta actividad paranormal aún no ha sido explicada. El autor del siguiente vídeo logró capturar un caso realmente interesante. Vemos una criatura de enormes proporciones parada al borde de la carretera. Sus ojos y boca brillaban. En altura, esta criatura tiene varios metros. ¿Crees que este vídeo puede ser real? Al salir al patio, debido al ruido de un helicóptero, el chico no esperaba ver esta aterradora vista. En lo alto del cielo flotaba un objeto de forma ovalada, alrededor del cual maniobraba un helicóptero militar. ¿Pero qué era eso? Es demasiado pequeño para ser una nave espacial. Y ni siquiera es un dirigible. Al parecer, los militares y el gobierno se interesaron en esto, ya que apenas hay información en Internet. Hay dos opciones. O este vídeo es un fraude, o la información sobre él se está ocultando cuidadosamente. El siguiente vídeo fue grabado en una tienda de ropa en México en 2017. Con la ayuda de cámaras de seguridad, podemos observar a un guardia de seguridad que se queda dormido en una silla. Obviamente no esperaba que su sueño fuera interrumpido pronto. En el vídeo vemos como algo agarra su pierna y lo arrastra del sillón al suelo. Queda en estado de shock por lo que está sucediendo. Después de unos segundos del primer incidente, su pierna es agarrada nuevamente y arrastrada por el suelo. Luego desaparece de la pantalla, solo para reaparecer más tarde mirando a su alrededor. Tal vez fue un fantasma o un espíritu maligno. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo similar? Alan Keir es el autor de este vídeo. Se enfrentó a un fenómeno aterrador. Una pequeña luz brillante en el cielo, en forma de espiral, apareció y con cada minuto creció más y más, hasta convertirse en algo parecido a un agujero de topo. También se puede ver una extraña luz similar a un proyector, que parece salir del fenómeno celeste o quizás de la Tierra. Tal vez sea un fenómeno natural, pero definitivamente se ve muy extraño. En este vídeo, filmado en Escocia, vemos a una mujer que los usuarios de internet tomaron como una bruja. Según su vestimenta y movimientos, realiza algún tipo de ritual en un área montañosa donde no hay nadie. La situación se vuelve aún más aterradora cuando levanta las manos al cielo y podemos escuchar sonidos extraños. Después de estos sonidos, el autor ya no pudo quedarse mucho tiempo en ese lugar. ¿Qué crees que fueron esos sonidos? Recientemente se registró un fallo en Matrix, y una chica llamada Nika lo capturó en vídeo. Cuando su madre llevó a la abuela de visita, Nika decidió grabar un vídeo. Vemos cómo entran al patio, y el perro comienza a saltar alegremente para recibirlos. Pero en algún momento ella parece pasar directamente a través de la pared. Puede parecer un fallo en Matrix, pero es simplemente una ilusión óptica. La acción de este vídeo tiene lugar en un edificio abandonado. Aunque el vídeo es espeluznante, vale la pena verlo. Una extraña criatura blanca comienza a trepar por la ventana. Aparentemente, según la suposición del autor, era el reik. Tenía garras largas y una apariencia intimidante. Sin embargo, hay algo extraño en la reacción del autor. Su grito no parece demasiado natural, y más bien provoca risa que horror. Es posible que el vídeo sea una falsificación, ya que la criatura parece ser una persona con un traje. Ahora verás otro vídeo aterrador que apareció recientemente en la red. ¿Qué es eso? A un joven le fue posible capturar algo incomprensible y misterioso. Vemos cómo un objeto extraño pasa a gran altura en el cielo, y radia una luz naranja brillante, como un meteorito ardiendo en la estratosfera. Sin embargo, se mueve demasiado lentamente para ser un meteorito. Entonces, ¿qué fue eso? La forma del objeto es extremadamente extraña. Algunos usuarios de Internet están seguros de que es una nave extraterrestre. Pronto el objeto desaparece, dejando a los testigos desconcertados. Este vídeo se está difundiendo por Internet a una velocidad sorprendente. Algo realmente espeluznante fue capturado en el cielo nocturno. A primera vista, podría parecer que son un grupo de naves espaciales desconocidas. Sin embargo, cuando el chico comienza a grabar este objeto desde la ventana lateral, una observación minuciosa permite entender que es una sola estructura, salpicada de numerosos proyectores brillantes. Forman claramente una forma triangular, y en el centro del objeto, la luz emite un misterioso tono naranja. Finalmente, todas las luces desaparecen repentinamente sin dejar rastro de este fenómeno. ¿Qué crees que podría ser algo de tan gigantesco tamaño en el cielo? Después de todo, muchos usuarios de Internet creen que son naves extraterrestres. Este breve vídeo data del 16 de julio de 2012. El lugar del evento sigue siendo desconocido. Un hombre está hablando con una criatura extraterrestre con absoluta calma, como si se conocieran desde hace muchos años. Se podría suponer que esta grabación es falsa. Sin embargo, mira de nuevo al extraterrestre. Su apariencia es extremadamente realista. Muchos también han especulado que podría ser un traje. Pero, por supuesto, decidir hasta qué punto es verdad queda a tu criterio. Comparte tus conjeturas en los comentarios. Durante un partido de fútbol entre dos equipos escoceses ocurrió un misterioso incidente. Al principio del juego, un pequeño hombre corrió por el campo, desapareciendo rápidamente de la vista de las cámaras. Según muchos seguidores de lo sobrenatural, este evento difícilmente puede explicarse por efectos técnicos. Sin embargo, la mayoría de las personas están convencidas de que se trata de un fallo técnico. Es decir, que la silueta de uno de los futbolistas se reflejó de alguna manera en otra parte de la pantalla. Sin embargo, hay quienes afirman que realmente pasó un gnomo o un duende por el campo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Los siguientes fotogramas fueron tomados por un hombre llamado Rick. En esta grabación se encontraba en un edificio abandonado. Mientras caminaba por los pasillos, se topó de repente con esta criatura. Un siniestro y oscuro contorno apareció de la nada justo detrás del chico y luego se alejó lentamente hacia la esquina. Obviamente no era un humano, ya que sus ojos brillaban en rojo, lo que llevó a muchos usuarios a creer que era un espíritu maligno. La criatura claramente tenía la apariencia de un cuerpo humano. Según rumores, esta criatura misteriosa fue capturada en vídeo en una de las ciudades de Estados Unidos. Los jóvenes paseaban por uno de los parques de la ciudad y acercándose al río descubrieron una criatura no identificada sentada sobre una gran roca. El aspecto de la criatura es bastante extraño. La parte superior del cuerpo se asemeja a un humanoide, mientras que la parte inferior del cuerpo tiene una cola de pez. Los usuarios de la red están seguros de que era una verdadera sirena. Puede ser así, pero creo que el vídeo fue editado, ya que la apariencia de la criatura parece excesivamente fantástica. Este vídeo fue publicado por un usuario con el apodo Spider117. En las imágenes vemos a una araña gigante navegando por la cinta de TikTok, respondiendo a comentarios y dando me gusta a otros usuarios. Por lo general, las arañas no muestran tanta complejidad evolutiva en su comportamiento, por lo que se puede suponer que el vídeo es una falsificación. A pesar de la alta verosimilitud de la araña, en los comentarios del vídeo el autor indica claramente que es falso. Este misterioso vídeo muestra a un robot con forma humana. Se presta especial atención a su caminar. El androide se mueve como un ser humano, reproduciendo no solo la apariencia externa, sino también la forma de caminar. Para muchos usuarios de las redes sociales, este vídeo provoca sensaciones bastante espeluznantes. Esto recuerda el efecto de la teoría psicológica, según la cual los objetos similares a los humanos, pero que no lo son, pueden causar miedo y malestar. Algunos también afirman que es un humano delgado con un traje o gráficos por computadora, mientras que otros están seguros de la realidad de este robot y ven un avance evidente en el campo de la robótica. Este vídeo fue publicado por una chica llamada Jessica. Según sus palabras, estaba completamente sola en su apartamento cuando de repente escuchó extraños sonidos que provenían del armario. Sacando su teléfono, comenzó a grabar este vídeo. Y en la grabación vemos a una muñeca que de repente comienza a temblar y a mover las piernas. Esto realmente da miedo, pero ¿qué podría haber causado tal fenómeno? ¿Puede ser que la muñeca estuviera siendo manipulada o que se tratara de una muñeca animada? ¿Qué opinas? Escribe tu opinión en los comentarios. Un vídeo inexplicable fue grabado por un guardabosques en el bosque, donde descubrió a un troll gigante. Logró capturar esta criatura solo con visión nocturna. Aparentemente habitan y están activos precisamente durante la noche. La criatura tiene una altura muy alta. También tiene cola. El autor del vídeo afirma que pudo grabar a un verdadero troll. Sin embargo, aún hay muchas preguntas sobre el vídeo. Nuestro planeta alberga una gran cantidad de criaturas extrañas y maravillosas. Este vídeo hará que te preguntes quién podría estar observándonos desde las sombras. La criatura es grande y de color gris oscuro. Sus dimensiones, sin duda, superan los dos metros. Tiene extremidades extrañas y una cola larga dividida por la mitad. Un examen cuidadoso de esta criatura en tomas lentas. A primera vista, podría coincidir con las descripciones del Wendigo conocidas en el folclore norteamericano. Este vídeo fue grabado por un hombre llamado Robert. Después de llegar a casa, comenzó a cambiarse y accidentalmente rozó una camisa que estaba cerca. Pero lo que vio después lo dejó impactado. La camisa comenzó a deslizarse hacia abajo por sí misma. Robert tomó su teléfono y comenzó a grabar lo que sucedía. A medida que la camisa se deslizaba, comenzó a cambiar de forma y parecía tener el rostro de una persona. Se podía distinguir claramente una nariz grande, ojos cerrados y cejas fruncidas. Robert está seguro de que fue un poltergeist que mostró su verdadero rostro. El autor de este vídeo, sin duda, tenía un zoom poderoso. Suficiente para observar los eventos alrededor de la Luna. Podemos ver cómo un objeto volador no identificado se acerca a la superficie de la Luna. Cuando está a una distancia segura, otro objeto de menor tamaño emerge de él y se dirige hacia la superficie de la Luna. A pesar de su pequeño tamaño en el vídeo, teniendo en cuenta el zoom, probablemente sean de tamaño gigantesco. Esto plantea la pregunta de si estos objetos son naves reales de otra civilización. Este vídeo fue creado por dos hombres que filmaban el paisaje forestal. Los paisajes son realmente impresionantes. Sin embargo, lo que sucede en los siguientes fotogramas plantea muchas preguntas. Uno de los árboles comienza a moverse inesperadamente como si de repente cobrara vida. Por un momento da la sensación de que está comenzando a caminar. Muchos creen que son Ents, criaturas de la legendaria mitología capturadas en vídeo. Posteriormente, apenas unos segundos después, otros dos árboles comienzan a moverse también. Y hasta ahora sigue sin estar claro cómo es posible. Escribe tus suposiciones en los comentarios. En estas imágenes verás algo verdaderamente paranormal. Una mujer llamada Casey estaba en casa revisando viejas cosas cuando fue testigo de un horrendo incidente. En un momento dado, la muñeca comienza a moverse por el suelo. Esto es realmente impactante, considerando que no tenía baterías. Muchos usuarios están convencidos de que un espíritu o entidad malévola poseyó a la muñeca. También es popular la teoría en internet de que la muñeca cobró vida. Jessica Moon paseaba con sus hijos en uno de los parques infantiles. Sin embargo, al regresar a casa y revisar las grabaciones al día siguiente, quedó horrorizada por lo que vio. En el vídeo se podía ver a una niña bajando por el tobogán. Aparentemente la empujaron. Aterriza en el suelo y choca con su hermana. Sin embargo, en la oscuridad se puede notar un rostro pálido y extraño. Muchos especularon que era el fantasma de un niño. Los escépticos afirman que es solo una falsificación. ¿Qué piensas al respecto? ¡Suscríbete al canal!